resumen de noticias. Bajan los casos COVID en Montero, el alcalde Miguel Ángel Hurtado dice que la baja de contagio se debe a las medidas que asumieron meses atrás, una de ellas el encapsulamiento. Continuará la cuarentena ordenada, concluye julio e inicia agosto con las mismas normas, excepto que desde el lunes atenderán los restaurantes, fines de semana no hay actividades. Policía herido en una persecución, intentó detener a un conductor que evadió un punto de control, en su propósito de detener al infractor, chocó y se fracturó ambas piernas. Tras denuncia, levantan llantas, estaban repartidas a lo largo de la radial diecisiete y medio, personal de Macruz procedió a la limpieza, vecinos piden la misma acción en otras zonas para evitar la proliferación de mosquitos. A dos días del pago del aguinaldo, las personas mayores de sesenta años podrán cobrar de acuerdo al número de su carnet de identidades del lunes tres. Estarán habilitadas las entidades financieras que pagaron los bonos. Muere el primer perro con COVID. Buri estuvo tres meses enfermo en Estados Unidos, aunque no se ha determinado si murió por el virus o por otra enfermedad de base. Aniversario de San Ignacio de Velasco. Hoy recuerdan a su santo patrón, doscientos setenta y dos años del municipio chiquitano que aporta a la región con su producción y sus pobladores. En deportes, Bolívar entrena desde este viernes. La Academia Paseña empezará las prácticas con miras a su debut del dieciséis de septiembre en Copa Libertadores de América. Ilse hermano lo hará desde el sábado. Dos finales entre hoy y mañana. Esta tarde el PSG de Neymar definirá la Copa de la Liga de Francia frente a León. Mañana el Arsenal y el Chelsea jugarán la final de la Copa FA. Resumen de noticias.